A la vista del gráfico semanal del principal índice del mundo, podemos observar la precisión con la que el precio ha sido capaz de reaccionar al alza desde la impecable directriz que se obtiene uniendo los mínimos crecientes semanales desde junio de 2013. Pero no solo eso, porque además, y como se puede ver en el gráfico, el precio ha conseguido frenar los descensos tras apoyarse también en la banda intermedia, zona de soporte de Bollinger. Lo que reafirma más si cabe la importancia del nivel de soporte que el índice alcanzó en los mínimos de la semana pasada en los 1.904,78 puntos.